La última vez que vengo a la televisión, pero además estaba con un choque en la Panamericana, así que sí. Tuvimos casi una hora y media, una hora y media. ¿Podemos vender como la última nota, Virita? Ponemos el Rafa, la última nota. Sí, la última nota. Creo que sí, Diego, ¿no? Otro que le hinchamos a Diego. Bueno, vamos a los temas de fondo. ¿Qué es la violencia en la Argentina? Vos hablás de paz. ¿Qué pensás de esto? Bueno, la verdad es que cuando escribí el contrato moral en el 2002, y no es casual, digo, la comparación, ¿para qué? ¿Cuánto del 2002? 20 años, ¿no? 20 años. Yo escribí un escrito, después te lo voy a pasar. Vos debés tener el contrato moral, pero léelo al final. Sí, señor. Decía si una sola palabra podría definir la Argentina, una sola, si tuviéramos que escoger, escogeríamos la palabra que es la violencia, ¿no? Violencia y fuga, las dos cosas. Violencia y negacionismo. Violencia y fuga. Y además hablábamos de la violencia de la palabra, de la violencia de la comunicación, de las violencias estructurales, es decir, de la violencia política de todo tipo, como característica no ya de la Argentina del 2002, sino como la característica de la Argentina de su nacimiento. Claro. Y hoy se ve más que nunca, digo, hoy que aparece... Bueno, hoy hay una expresión burda, vulgar, terrible, de algo que nadie deseó parar, sino que algunos desean acicatear. Entonces, frente a esto, vemos los dos extremos. Claro. Es decir, están los dos extremos, el kirchnerismo por un lado. La Roque yo creo que lo conocí. A ver, Rabanal, usted que es un experto en Parlamento Nacional. A ver, Rabanal. No es tan viejo como yo, pero me parece que por ahí anda. No, por favor. Yo creo que la Roque fue diputado nacional kirchnerista. Sí. Yo recuerdo unos gritos desaforados. A Torranta. Claro. A Laura Alonso. En una comisión. No, en realidad no. Y lo escuché varias veces. Y en el recinto. Gritando, diciendo barbaridades. Sí, sí, sí. Y me comentaron ahí que estaba bajo el efecto de las drogas. Ah. No, lo estoy diciendo porque me acuerdo que lo pararon. Es decir, el propio presidente Rossi creo que lo hizo salir del recinto. Porque el chico no paraba. Esto era mucho más joven, no digo que ahora esté así, o si es así. Pero yo recuerdo que dejó de hablar por muchas sesiones, porque en dos o tres sesiones fue imparable la cantidad de groserías, de agravios y de cosas. La verdad nunca he visto en el Parlamento Nacional. Ahora sí se ve. Y esto que dijo hoy lo ves como un apriete Alberto, golpismo al gobierno, no sé, ¿cómo lo analizas? Mira, entramos ya en una zona de sombras. La verdad es que nosotros ayudamos al gobierno. Yo personalmente creo que el gobierno sabe que la que cruzó la diagonal para decir, vamos a acordar con el fondo. Sí, fuiste vos. Este es el proyecto. Sí, sí, sí. Toda tu gente se ocupó de trabajar por eso. Y toda la instrumentación lo hizo la coalición cívica. Sí, totalmente. Y hasta hace una semana era el no, el ni. La verdad que estaban todos suicidando a la Argentina con una irresponsabilidad total. Así que yo creo que... Yo quisiera decir dos cosas. Primero, que la ira es una mala consejera. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de la sociedad. Yo solo les puedo decir esto. La ira y la bronca es la peor consejera. Porque esos violentos los pueden ameter a ser violentos a ustedes. Yo que aconsejaría sacarnos la bronca porque te quita la posibilidad de pensar. La bronca te quita la posibilidad de pensar. Y en tanto que quita la posibilidad de pensar, podés ser soldado de una guerra. Por rabia de un lado o por rabia del otro. Entonces, yo les diría que tengamos paciencia. Es muy difícil pedir paciencia. Pero en los momentos límites de la humanidad, la paciencia es central. La no violencia es central. Y por eso hablo por última vez, porque vienen tiempos muy oscuros. Sí, vienen tiempos oscuros. Para el mundo y para la Argentina. Porque yo me doy cuenta que no pueden parar. ¿Pero qué es tiempos oscuros? Claro, eso te quería decir. Tiempos oscuros significa cuando vos podés parar, cuando vos tenés actores racionales. Decir, bueno, señores, ¿cuál es el objetivo de poder parar? Que este gobierno termine su mandato, que el gobierno de Alberto Fernández, elegido presidente, esto es lo que tenemos que lograr, boicoteado absolutamente en este momento por la propia vicepresidente, en un afán ilimitado de destrucción, porque ni siquiera sé si quiere ser presidente. Lo que quiero decir es que si es presidente, estamos del lado de Putin. Más allá de que ahora quiera cambiar su imagen para irse al centro y recibir a la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Vos creés, Lilita, que hay chances de que este gobierno termine bien, por lo que vos estás diciendo? Lo que digo es que nosotros deberíamos, como argentinos, saber que la peor solución es la caída de un gobierno. Cuando en el año 2001, él lo vivió, yo lo viví, la caída de un gobierno, fue un golpe del establishment también, terrible. Yo puedo contar cada uno, porque presté testimonio ante la justicia, lo peor de lo peor vino. Más allá de la imbecilidad en que había entrado el presidente de turno, que era de la Rúa. Yo ya estaba fuera de la alianza, pero les avisé que venía el hambre, les avisé que el gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba mandando a tomar supermercados. Esto fue una cosa muy organizada. Hubo un golpe civil con acuerdo a un sector del radicalismo. Cambiaron toda la línea sucesoria en el Congreso. Y el PJ. Hubo incluso una noche que, ¿se acuerdan que se escapó un presidente? Para que vean lo de la violencia. Alguien abrió las puertas del Congreso que no se pueden abrir. Parecían que eran grupos de quebracho. Yo al otro día lo interpelé al presidente de la Cámara, que era Camaño. Después de muchos años me dijo, no, fue Juanjo Álvarez, que a saber era ministro de Seguridad de la Nación. Para que ustedes vean de qué manera la violencia... Yo vi intendentes armados en los pasillos del Congreso. 2001-2002. Sí, sí, sí. Vi cuando Rucauf quería sacarle. Primero Rodríguez Sá, que se dijo que si no se iba a San Luis, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Lo agarraba la mafia. Puerta tuvo que viajar. Pero vos no ves eso hoy, ¿o sí? No, no. Lo que digo... Es lo que vi en momentos previos, cuando ya no estaba Juanjo Álvarez, y cuando ya había un acuerdo entre sectores del radicalismo, estoy hablando que el radicalismo gobernaba. Sí, sí. ¿Está? Porque yo me acuerdo a alguien que es kirchnerista ahora, ¿cómo es que se llama ese? Muró. Leopoldo Muró. Leopoldo Muró. Y me acuerdo a alguien que es kirchnerista ahora, a tal punto que el ministro de Defensa, por ejemplo, el presidente llegó a ser Dualde después de dos elecciones. Pero cuando Rucauf quiere competir con Dualde, yo vi en los pasillos del Congreso a intendentes armados diciendo, si vos hoy querés ser presidente, nosotros mañana te tumbamos en la plata. Esto era el pasillo del Congreso. Digo, vi la violencia y vi el sufrimiento, que no era solo de inflación, porque no había inflación. Era el sufrimiento de la pérdida de casas, de la angustia. Había gente de clase media loca, loca, digo, delirante en la calle. Sí, sí, sí. Pero delirante por razón. Lo robaron los ahorros. Por razón. Y quedaron algunos hasta hace poco. Claro. Porque si vos caminabas en el microcentro hay gente que todavía está... No, 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 yo recuerdo porque era la única política que podía caminar. Pero, Lidita, esa me parece que es la diferencia que están planteando. Bueno, ahora quiero venir acá. Ahí hubo una violación del derecho de propiedad y el bolsillo de la gente estaba empezando a ser afectado, pero ahora hay otra cosa. Pero el problema es que ahora hay otra violación al derecho de propiedad. ¿Cuál? Que es la inflación. Claro. Hay una violación al derecho de propiedad que no es estrictamente así, como si fuera de un día para otro, sino que acá hay una violación permanente, creciente, como el sapo que va calentándose hasta que muere. Entonces, a lo mejor es... ¿Sabe una inflación como el corralito de estos tiempos? No, lo que pasa es que hay tantas restricciones que trabajar es un sufrimiento para los que trabajan. Hay tanto nivel impositivo. Sí, claro. Hay tantas facilidades. Yo recién había con alguien, digo, miren, para las zonas de desastre, por favor, como es Corrientes, que admita el Banco de la Nación la prenda por animal, que es el llamado Guarrán, que no le pidan la hipoteca del campo para volver a criar. Quiero decir, hay muchas soluciones que se pueden dar. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿la inflación va a parar? No va a parar. ¿No va a parar? No va a parar. Estamos en 7%, ¿no? Por los niveles de emisión, por la falta de políticas públicas para hacer esta reducción, por precios internacionales que no tienen, en virtud de la guerra mundial iberia que estamos viviendo, y que no haya una política interior de sacar los impuestos a la cadena productiva de esos alimentos, para que, aparte del precio internacional, no paguemos el 40% de impuestos. Y por la política rota también, Elita, digamos, eso. Y en segundo nivel, no hay ninguna confianza. Creo que el gobierno se desarma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de positivo respecto de otras crisis monumentales? Que juntos por el cambio no está en el golpe institucional. Si hoy los que gobernáramos fueron, fuéramos juntos por el cambio, ya nos hubieran volteado. Con violencia y con muertos. ¿Pero para quién es la que hace el golpe? ¿Para vos, Cristina, la que hace el golpe? Nosotros estamos asegurando esa continuidad y le pedimos a las personas más sensatas del peronismo que podamos gobernar, por ejemplo, boleta única, que es una cosa que yo vengo insistiendo. Hace mucho. Desde que llegué, pero no, pero desde que yo dije, la agenda es... Sí, sí, sí. Porque uno también tiene que mirar el año que viene, tenemos que tener una boleta única para ordenar electoralmente. Están trabajando en los créditos UBA, pero tiene que funcionar el Congreso. Me parece que tiene que funcionar el Congreso, funcionar la Corte, funcionar el Consejo, y son las instituciones las que nos deben hacer llegar al año que viene. ¿Qué gana Cristina volteando, Alberto? Ella ya no gana nada, porque ella ya fracasó, gane o pierda. ¿Entienden? Porque falló el proyecto electoral. Cuando en algunos momentos una persona rompe todo, es porque en realidad va a romper todo lo que existe, porque ella fracasó la vida. ¿Y qué quiere entonces? Porque ella no tiene ninguna receta para solucionar ninguno de estos problemas. Que todos fracasen. Que le vaya a mal a arduo. Que todos fracasen. La oposición y el gobierno. ¿Está claro? Es muy peligroso. Que todos fracasen. Sí, sí, claro. En todo caso, no es Putin, pero Putin ahora, que se siente fracasado, decepcionado, no es Putin porque ella no es una psicópata, ella es folia du, acompaña a los psicópatas. En el caso de Putin, su enorme frustración en un hombre que es, sí, un psicópata, cuando a mí me preguntaban, que estuve hace nueve años la cuestión, cuando vi que empezaba dije, no para. Porque la frustración de él de no poder ganar de una vez, la frustración que genera en el psicópata, es tan grande que no puede parar. Entonces, antes o después terminamos en Tercera Guerra Mundial y después terminamos en tecnología nuclear. Déjame preguntar. ¿Qué quiero decir? Esto, algunos dicen, vamos a parar, no puede porque todos los actores tienen que parar. De modo tal que cuando uno de los actores no puede parar, está claro que el juego... Entonces, acá en la Argentina pasa lo mismo. Hay uno de los actores, que en este caso es Cristina, que no va a parar. No, porque no puede parar. Ya no puede parar más. Ya no puede parar más. O sea, va a ir a fondo con el golpe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de que continúen las instituciones y que continúe el gobierno. No tiene una cantidad de malos ministros este gobierno. Lo que tiene es una debilidad estructural en el presidente por ella. ¿Qué quiero decir? Ni Filmus, ni el ministro de Defensa, ni el ministro de Agricultura. No, no son malas personas. Yo los conozco a muchísimos de toda la vida. No son malas personas. Lo que este gobierno tiene es la imposibilidad de gobernar. La imposibilidad de gobernar por el condicionamiento permanente. Es un club de tap, pero terrible. O sea, en la crisis de la Roque de marcar tres ministros en particular, digamos, no es por... Pero empieza por eso y sigue por los otros. Es decir, esto no para. Cristina no puede parar hasta vaciar un gobierno. Igual yo quiero decirte lo que yo pienso, no sé si te interesa. Para mí Alberto sí es mala persona. Un presidente que avala el robo de vacunas es una mala persona. A ver, nadie discute quién es Alberto Fernández. Este chico que está escribiendo ahí, pero el señor este... ¿Pulat? Sí. Cuyo padre fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, o abuelo. Mi abuelo. Abuelo. Y su esposa tomaba el té con mi abuela en el molino. Que te llevaba a tomar el té con mi abuela. Había como un fin. Había como una química. Pero que me... A mí me pone un poco molesta cuando empiezan a escribir. No, viste. Oye, estoy acá o me voy. Te metí un chirlo al aire. Te da razón al aire. Te da razón. Ya me ha arrestado en la historia. Te puedo preguntar algo más. Pero no sé qué quería decir, porque estaba enganchado... Yo te dije lo de Alberto. Yo te dije que Alberto es una mala persona. No, miren, él sabe que la operación Enrique Oliveira, una operación de inteligencia falsa, de que tenía dos millones de dólares... Hecha por el hijo de un amigo tú. Era por el hijo que era asesor de Vilma Ibarra, parte del gobierno, porque Vilma Ibarra ya salía en ese momento con el presidente de la República. El mayor daño político, todas esas campañas de locura, de gorda, de loca, la hizo exactamente Alberto Fernández. Bueno, por eso te digo. Pero yo no vivo de la bronca. Yo tengo que salvar una nación. ¿Cómo se salva esa nación? A ver, si yo me prendo en la bronca de los otros, ¿qué gano? Yo, buena persona o mala, fue elegido por la gente. Yo no tengo ningún rencor de todo lo que me han hecho, todos, a lo largo de todos estos años. Yo lo que quiero es que la Argentina llegue a una elección constitucional y que gente republicana, democrática, que crean los derechos humanos, que esté parada claramente en materia de geopolítica, en materia de derechos humanos, en contra de las dictaduras, a favor de las democracias, llegue al poder. Que nos vamos a tardar generaciones, sí. Pero estos son los valores por los que he militado y por los que lucho. No estoy luchando por un cargo. Me dejás preguntarte un poco lo de la oposición. Vos recién decías que hay que salvar un poco el funcionamiento del país. Hace poco dijiste que no votarías a Macri. Le pegaste a la reta también por el acuerdo con el polonismo. A mi ley lo destrozaste también. No, 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 yo no lo destrocé. Dije que era sapito, glo, glo, glo. Y que yo en algún momento también fui un emergente. Bien. Está claro, el tema es a la que jugás en... Que se parecía a los dictadores europeos. No, no, incluso hay un artículo muy interesante de Luciana Vázquez. En el 2002 yo fui un emergente. Sí, le doy. La diferencia es que yo no quería arrasar con la Argentina, sino que quería la República, la democracia liberal, que luché contra la corrupción con nombre y apellido, que dicté todas las leyes constitucionales como el actual artículo. Es decir, fui parte de las instituciones, siempre luché contra la corrupción de la clase política y sí le contestaría a Luciana Vázquez algo. Yo no fui presidente por no pagar un precio. ¿Cuál era el precio que me financiaron los empresarios? Porque cuando me ofrecieron todo el dinero para ser presidente, un grupo empresario grande, y no solo de acá, yo dije a ese precio no llego. Es decir, que no es que fui siempre un outsider, es que hice todas las alianzas. La alianza del frepaso... La alianza del frepaso con la UCR se hizo por primera vez en el Chaco en el 95 cuando fui electa diputada, dada mi amistad con el frepaso en la Convención Constituyente. Hicimos el acuerdo cívico que le ganó al kirchnerismo en el 2009. Ya no podía hacer alianza con Ricardo Alfonsín, porque, digo, tampoco uno puede votar a alguien que le faltan algunos jugadores. Pero lo que quiero decir es que después armé la alianza de UNEN, que si no soy una persona, ¿para qué? Para que los tres senadores de la capital fueran opositores. Y fue... Lo quiero explicar porque tiene sentido, parece que la gente me pregunta. Y fue Pino, porque Alfonso Prat-Gay no lo aceptó, porque creía que yo estaba muerta. Siempre creen que estoy cayéndome o que estoy gordo, que estoy muerta. Pero sigo viviendo, no sé por qué. Entonces, lo que quiero decir... Y después diseñé la estrategia para separar UNEN y armar juntos por el cambio. En el silencio de todos. Todos los periodistas me pegaron por la carterita, pero todos me aplaudieron cuando hicimos juntos por el cambio y fuimos a Gualegüey. Yo lo de la carterita no te lo contigo. Entonces, lo que quiero decir es esto. Bueno, pues soy una mujer, hay que entenderla. Porque había que ver la jugada, pero bueno, alguno no la ve. Pero hay que ver la jugada. Y las mujeres tenemos jugadas que son distintas a los hombres. Vamos a comer pizza con una carterita. Te fuiste a comer pizza después de la carterita. Obvio, y lo que me reí por la cara de todos. La cara de pie. Pero está diseñada una estrategia. Entonces, ahora la estrategia de hoy en Juntos por el Cambio... ¿Quién es? ¿Cuál es? Es la que se definió el otro día. Cuando vienen tiempos de oscuridad, vos sabés tener que estar en una barca. ¿Está? Después se verá. ¿Pero quién es el candidato? ¿Quién te gusta? Pero puede haber muchos. Cuando dije no lo voto a Macri. Ya dijiste, no vas a votar a nadie. O sea, no te gusta a Macri. ¿La reta no es tu candidato? No, no, no. Yo no estoy diciendo esto. Ni siquiera sabemos quiénes son los candidatos. Sí, la reta a Macri, vos... No, no se sabe. ¿Woolrich? No, yo no. ¿Woolrich? No. ¿Vos no? No, no, no. A mí me tendría que caer así la historia. Patricia, está hablando de ella. Patricia, ¿no? No, pero claro. Pero también Gerardo Morales, también pueden ser otros candidatos del radicalismo. A ver... Pero va a ser tiempo de dureza o moderación? Ahí está. Alcono Paloma. ¿Quién? En el momento en que se viene, presidente. ¿Ves un tiempo de dureza o moderación? Porque, no sé, el tiempo de dureza está hoy y el tiempo de la calma para los que sabemos política está hoy. El tiempo de no irse a los extremos para los que tenemos estrategia es hoy. Para los que están desesperados por los cargos es irse a los extremos. La conveniencia es enemiga de la virtud. La O.C. En consecuencia, no es momento en que yo empiece a gritar contra el gobierno, contra esto. ¿Por qué? Primero, porque no necesito ningún rédito electoral ni quiero crecer en las encuestas. Segundo, porque no quiero ser presidente. Me tendría que venir una historia, así decir, la crisis de todos los candidatos y yo ser un factor de unidad. Porque la verdad es que lo que quiero es la unidad. Ahora, es bueno irse parando, porque si en un extremo está la violencia de quien le dice esto a la reta y en el otro extremo está la violencia de quien le dice esto al gobierno, es mejor, como dice, elegir a Buda. Buda cuando primero se va porque era hijo de un rey, ustedes saben. Está riquísimo, entonces se despoca de todo. Y prácticamente se hace linchera, llega al nirvana y se da cuenta, decía, la iluminación interior y se da cuenta que el camino no es ninguno de los dos extremos, sino es el camino del medio. ¿Vamos a tener dolor? Sí. ¿Lo estamos teniendo? Sí. ¿Podemos evitar el sufrimiento? Sí. ¿Cómo? No quejándonos todos los días. ¿Está claro? Sino teniendo la fe, la perspectiva, la estrategia de que vamos a una república, de que vamos al pluralismo, de que vamos al respeto de las instituciones. Ahora, hay pasos que se pueden dar ahora, sí. Por ejemplo, que se incrimine y se impute a todos los que manejan los planes sociales por sacarle plata a la gente, yo estoy proponiendo reformar para que tengan penas muy altas, porque estos que usan a los pobres, que le hacen firmar planillas, tendrían que tener penas de 4 a 8 de prisión, porque es casi el nivel de un delito criminal. ¿Podemos hacer cosas en el medio? Sí. Por ejemplo, que haya derechos humanos para todos. Si De Vido está en su casa por prisión domiciliaria, como lo establece la visión procesal de los derechos humanos que estén los militares mayores de 70. Lirita, me tengo que ir. Gracias, sé que es el último por un largo tiempo. La última nota. Pero que todo el pueblo sepa que voy a empezar, puedo hacer algo para solo los que le interesen y solo los que quieren caminar este camino de silencio con pocas palabras, vamos a empezar el Instituto Ana Aren, de acá hasta julio, todos los miércoles vamos a dar clase de qué es la libertad, porque me parece que está muy confundida en las nuevas generaciones, en las viejas y en las intermedias. Y va a ser un curso muy interesante y va a ser mi actividad. No estoy promocionando nada. No, me río porque siempre me estás un palito. A Milley, a Milley. Lo que digo, no, no, porque entender que la libertad nos va a permitir el año que viene para los que quieran, no ser ignorantes y elegir bien, saber lo que eligen. Miren, yo no estoy en contra de Milley porque yo creo con Stuart Mill que no pienso como él, pero daría la vida para que él diga lo que piense. Lo único es que me parece que en una época de tanta oscuridad e ignorancia, la unirancia es la fuente del mal. Aclarar las ideas es mi máxima contribución, porque como dijo, yo no tengo poder, pero tengo un poco de autoridad. Gracias, Lilita. Un lujo tenerte, de verdad. Y un beso a todos los oyentes. Gracias. Gracias.